Chicos sean bienvenidos a un nuevo video un tanto random y genial a la vez de algo ocurrido ayer Decirles que lo vean hasta el final igualmente porque no tiene desperdicio alguno este video por las cosas random que pasaron alrededor de todo el video Y nada que lo disfruten, que no olviden apoyarlo con su like, compartir y ahora los dejo con el video ¡Chau! No hay nada que me callo bien, Lucas ¡Chau! Ah, yo entendí porque no lo dijiste ¿Qué? ¡Chau! 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 No, amigo Amigo, amigo, esta clave y le queda, no, amigo, le queda buenísima la payanza de guacho Espérate, necesito ponerme de esto Bro, 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 la skin está muy bonita, está muy bonita la skin, bro Bro, voy a llorar, voy a llorar de la emoción, bro, la derruga Dilan, bro, Dilan, bro Tomaron Gente, 2815 suscriptores, no hice la corte Ah, no querí, nada Nada, pero nada, apoyo a espectadores y como que nos están sospechando Me parece una falta de respeto Ah, no, 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 amigo Dilan, bro Y 65 likes, gente, 65 likes Y 2815 suscriptores Dilan, bro ¿Estás bien? Dilan, bro No creo Bro No creo Bro Bro Bro, soy un urugué Está clave Ya, eh, mira, si tenemos esta de skin, podemos caer acá No, mentira, acá No, mentira, acá Sí, acá Fórmula Fórmula principal El copyright Me lo pasó por la poron Oye, chico AFK ¿Qué pasó? Necesito Hay gente, nene, en la wea, en el aire, en la cosa pa' ola Sí, pero creo que iba otro bajando, mira, ahí acaba de bajar Nos van a ver Y nos van a disparar Una kill tiene que ser mía Ya, el obsesivo Opa Uy, amigo ¿Están peleando esto de frente? No Tranquilo, acá Oye, ¿los que están detrás de nosotros? Ahí están Uh, se están disparando en la montaña 177 De montaña a montaña No, por los árboles, ten cuidado Mira, Franco, igual Hay uno por arriba, hay uno por arriba, mira, mira 123 66 la cabeza Se metió con los atras Se metió con los enemigos Ten, ten Oh, le metí 66 Concha Es que no pensé que justo eran los de la montaña, güey No pensé que me habían visto, güey Ah, bueno No me faltaba Si no me lo quedaron Aguarei choro , te van a dar hay una ventura, una ventura antiga puta me lo quitaste jajaja ladrón lo metí la mega rafa con la con el subf disparé, disparé nooo amigo me la metió me la metió me la metió me la metió ah moriste por fuera bueno soy un oruga soy un oruga soy un oruga soy un oruga si me llega un francazo me regalai otra skin no, me regalai el pico de guinento chau chau gente nos vimos chau gente oruga salvaje chau con cuerpo de oruga aaaah fue a propósito, fue totalmente a propósito no pensí que fue sin querer si, si, silentito yaaa chau 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 oye que hueah estan haciendo squad? ah no, no uuuu le hicieron pico como tu vieja chau 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 y concha de tu vieja pero por la espalda otro y ese bueno me acabo de morir y fue bastante lamentable subir voluto volute brother subí volute subí volute subí volute subí volute cubrite volute ahí no dale dale saca punto saca punto saca punto dale y para esa cagada voy atento por si acaso se destruye inteligente inteligente muy inteligente corra hasta que podais corra hasta que podais corra hasta que podais ya el pa payaso te reto bailar ya no ahi no ahi no ahi ya te van a pegar el mega francazo hermano es que estoy esperando si te pego un francazo me vas a tener que regalar una esquina yo voy a arreglar una esquina cierrate ahi pero hermano se estan dando de putazo y estoy bailando No puedo creer, es que todavía no te matan, güey De verdad que no lo puedo creer Yo creo que te gastaste mucho de batería solamente por un güey Pero fue el güey, cuidado tenés ¡Oh! ¿Y ese? ¡No!